Bienvenidos, esto es Surcos de Jazz. Mi nombre es Guido y aquí hablamos respecto a discos de jazz y hablamos en español. Seguramente quienes siguen el canal también conocen o alguna vez han llegado a otros canales de música en español y saben que dentro de este círculo de youtubers, digamos, o de coleccionistas que tienen canales en esta plataforma, se generan periódicamente algunos tags o retos, desafíos. Yo normalmente no participo mucho ni tampoco participo oportunamente. Solamente he hecho uno y llegué así como seis meses tarde o algo así. Y ahora es algo de lo mismo en el sentido de que he tenido ganas de participar de un reto que lanzó hace bastante tiempo ya Ricky Rock. Ricky del canal Ricky Rock, que es un canal que habla de rock. Él es un compatriota mío que transmite desde más al sur de Chile, porque yo estoy al sur de Chile y él está mucho más al sur. Entiendo que está en el extremo sur de Chile. Me parece muy importante que haya gente en todo el país que esté interesada en divulgar respecto a música, más allá de los géneros. Así que un saludo para Ricky y espero que le vaya muy bien. Bien, y quiero señalar que el reto es el de 10 discos a una isla. Es un reto que obviamente implica pensar en una isla desierta, ¿sí? O un lugar muy aislado donde uno realmente no va a tener acceso a música y por lo tanto decide llevarse 10 obras que para uno sean muy importantes. Voy a enfatizar eso un poco más dentro del video, pero no se refiere a llevarse 10 discos a una isla de vacaciones, ¿sí? Porque me voy a Aruba, no. 10 discos que uno llevaría a una condición extrema, ¿vale? Porque, bueno, de hecho yo nací en una isla, no vivo ahí actualmente, pero quién sabe, igual muero ahí y me gustaría llevarme siendo mayor toda mi colección. Quizá. Del mismo modo quiero saludar a todas las personas que ven Surcos de Jazz, los suscriptores, los amigos que son de Islas, de Baleares, de Cuba, de Puerto Rico, de Canarias y que participan habitualmente de Surcos de Jazz. Un saludo para todos ellos. Como decía, estos son 10 discos importantes para uno. Esto es algo circunstancial, también depende bastante del momento. Tal vez mañana no elegiría estos mismos 10 discos, ¿sí? Imagínense, no es que uno tenga, porque no lo tengo, no tengo una colección yo de miles y miles y miles de discos de jazz, ¿no? Pero aún así son tantos los discos de jazz que uno aprecia, son tantas las obras a las que uno tiene afecto, valoriza, que considerar 10 necesariamente va a ser un ejercicio antojadizo, va a ser algo caprichoso, ¿vale? Por lo mismo voy a enfatizar, tal como lo han hecho otros canales que han hecho este reto también, que estos no son ni los 10 discos más importantes, ni los 10 discos que tú te tienes que llevar a una isla, de hecho los instos que me comenten si hay alguno de estos que ustedes considerarían bajo esta idea, ni son los 10 discos referenciales para acercarse al jazz o nada de aquello, ¿sí? Es solamente un ejercicio, digamos, en buena medida de influencer, es decir, de hablar algo de uno mismo que por lo demás no es algo que hago tan a menudo acá, más allá de que cada uno de los discos que presente tienen una reseña que pasa por el filtro de la subjetividad. Sin alargarlo más, y explicando que iré desde la actualidad hacia el pasado, he decidido darle ese orden, parto con Bill Frizzell, Unspeakable, este disco editado del año 2004, de este guitarrista que yo he mencionado muchas veces en el canal, es uno de los guitarristas que yo más aprecio, es un estilo en sí mismo. Hace poco en un video donde hablaba sobre las clasificaciones de discos en las discotecas de jazz y donde es muy posible que uno se encuentre con creadores que no son fácilmente clasificables, Bill Frizzell es uno de ellos, ¿sí? Y este disco precisamente es uno de los más difíciles de clasificar de un músico ya difícil de clasificar, porque en este año Bill Frizzell nos sorprende con un disco que tiene. Aparte de Frizzellismo intenso, que no me voy a esforzar por definir ahora, tiene groove, tiene sampleo de tornamesa, tiene el groove, digamos, de música de los 60, tiene cuerdas, cuerdas que por momentos rememoran las cuerdas de los discos de funky soul de los años 60 y 70, pero a la vuelta de la esquina ya nos sorprenden con el arreglo, los arreglos son de Frizzell, porque nos muestran sonidos que nos estábamos esperando, ¿sí? Eso es muy habitual en Frizzell, una presentación, digamos, melódica, armónica, rítmica, familiar, que luego se va por caminos inexplorados. Aquí está Don Alias también en percusión con un rol preponderante, es un disco que a mí me gusta mucho y es un disco que no he acabado de escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Lo he escuchado entero? Sí, muchas veces, pero todavía estoy procesando. Lo tengo hace bastante tiempo ya y me lo obsequió un amigo, mi amigo Marco, a quien mandó un saludo. Así que el primer disco que nombro es de Bill Frizzell, Unspeakable, ¿sí? Luego de eso vamos retrocediendo y otro disco que me llevaría a una isla desierta sería este disco de Kenny Garrett, que es del 98, por ahí, ¿sí? Antes del 2000. Es el disco de temas originales, de temas propios de Kenny Garrett y por eso se llama Songbook, ¿sí? Obviamente en aquella época fue editado en Compact Disc, está su presentación oficial y es un disco que para mí recoge muy bien todo un largo periodo anterior del jazz que fue la proyección del hardbop que nunca se vio influenciada en los 70 directamente por la fusión, ¿sí? Hubo una corriente de hardbop de músicos que tomaron de un modo incluso silencioso el bastión del hardbop de los 60, entre los 70 y los 80 donde estaba Mulgrew Miller, Kenny Kirkland, el pianista que está acá, Kenny Garrett, por cierto, Bramford Marsalis, Terrell Stafford, un muy buen pianista, Tim Huggins, y ellos continuaron con esta senda. Y por estos años, por los 90, hay discos finalmente ya consumados de músicos maduros, dentro de los cuales uno para mí es este Songbook. Y como yo tengo, por razones que son obvias, finalmente una tendencia a los saxofones y en particular el saxofón alto, que es un instrumento que me gusta tocar, este disco de Kenny Garrett es muy importante para mí, es una consolidación de toda una era estilística, algo anterior, ¿sí? Y aquí está en batería Jeff Watts, y si me olvido un momento el bajo, sí es Nat Reeves en el contrabajo. Y como les digo, es con el ya desaparecido Kenny Kirkland, que grabó un solo disco que lo tengo por ahí, en Compact Disc, de Lider, ¿sí? Luego vamos retrocediendo a otro disco de saxofonista, que es este Michael Breaker, el disco homónimo, que fue publicado en el año 87. Este es un disco que para mí, por un lado, también recoge parte de esta influencia hardbub que acabo de mencionar, pero tiene muchos más aportes. Entonces, nótese, aquí también está Kenny Kirkland en el piano, que es un pianista que para mí fue muy importante, quien maneja muy bien la tradición de Harry Hancock, de McCoy Steiner, y aporta con su propio lenguaje. Pero aquí hay otras figuras como Charlie Hayden, Pat Metheny, ¿sí? Ese es el grupo más Jack de Jonette en batería. Y aquí hay música de Michael Breaker, pero que es una recopilación, digamos, de estilos que van desde algunos guiños a la música SM de los 70 y 80, más un hardbub totalmente de base coltraniana, totalmente lanzado, que es lo que es Michael Breaker, ¿sí? Más algún grado de libertad y de expresión de free jazz, más en el estilo que en la forma, porque las formas normalmente son formas de jazz hardbub, pero recorridos con un grado de estilístico y de libertad, propias de expresividad, digamos, propias de free jazz o de la música de Ornett Coleman, para aquellos que no quieran encasillarlo dentro del free jazz, que también está muy bien. Entonces, todo eso se escucha en este disco, ¿sí? Y aquí hay músicos que son parte de una era, ¿sí? Parte de los años 80. Son músicos, tal vez los músicos más influyentes de los años 80. Imagínense, Charlie Hayden, Jack de Jonette, Pat Metheny, Kenny Kirkland y el gran Michael Breaker. Así que este es otro disco. Este disco salió en vinilo también, fue grabado. Esto es Impulse, MSA Impulse. Fue grabado digitalmente, fue masterizado, obviamente, para Compact Disc digitalmente. Y el Compact Disc incorpora un tema que es My One and Only Love, un estándar, el único estándar, que no está en el vinilo. Así que por eso vale la pena, en formato físico, desde mi punto de vista, tenerlo en Compact Disc. En aquel tiempo se promovía el Compact Disc más que el vinilo, así que había tomas añadidas en el Compact Disc. Ahora es al revés. Seguimos retrocediendo y nos vamos a un disco. Ya entramos en el terreno del vinilo para discos que fueron grabados analógicamente. Un disco que también, obviamente, es una pieza muy relevante para mí, que es este disco de Pat Metheny y Lion Mace, As False Wichita, So False Wichita False. Wichita no más, como le dicen normalmente en la mayor parte de la gente, porque el título es muy largo. Este disco del año 80, creo que fue editado en el 81, pero me parece que fue grabado en el año 80. Es de esa época. Es un disco que viene después de los primeros discos de Pat Metheny Group, pero es tal vez la consolidación, no siendo de Pat Metheny Group, sino que siendo de Lion Mace y Pat Metheny, más Nanamas con Celos, que también está acá en percusión, con un papel bastante importante. Yo creo que este disco consolida el sonido de Pat Metheny Group. Hace algún tiempo, un amigo que es guitarrista chileno, Jorge Díaz, me comentaba, porque estábamos escuchando música, y me decía, ahí te das cuenta que Lion Mace era Pat Metheny Group. Esto puede sonar extraño, porque Pat Metheny Group es el nombre, incorpora el nombre del guitarrista. Sí, pero el aporte tímbrico, la textura, las líneas melódicas, finalmente la magia, buena parte de la magia de la música de Pat Metheny Group era lo que aportaba Lion Mace. Y en este disco, no siendo un disco de Pat Metheny Group, es tal vez el primero donde ya está absolutamente consolidado ese aporte tan notable de Lion Mace, que posteriormente sería mucho más evidente en Off-Ramp, en Travels, en First Circle, y en los discos que ya no son SM, sino que son parte de otros catálogos. Y a mí me gusta mucho, alguien podrá pensar, y tal vez con razón, que esto ya está en el límite del jazz, porque aquí hay mucha composición, aquí hay también momentos solo de texturas. Podría ser música contemporánea incluso. Sí, sí, pero es a la vez una pieza para mí clave dentro del desarrollo del jazz en los años 80 y posteriormente. luego se me cayó uno de los discos, un rato más tendré que recogerlo. Bueno, este disco es un pecado para mí porque me gustaría mucho tenerlo en vinilo y seguramente en un vinilo de la época o por ahí en una edición más o menos de la época, porque no hace tanto tiempo estuvo reeditado en el catálogo de SM, pero yo tengo la impresión de que si bien SM señala y no tengo por qué dudarlo que utilizan stampers antiguos de los que fueron originalmente producidos, tengo la impresión de que los discos antiguos, por cierto, suenan más definidos. Timeless, John A. B. Crombie. A mí me gusta y fue influencial para mí el jazz rock. El jazz rock verdadero, digamos, el jazz rock de los años 70, Mahavishnu Orchestra, los discos de Billy Cobham, Chief Correa. Pensé en algún momento en mencionar o llevarme a esta isla uno de esos discos, pero finalmente decidí llevarme a este disco de John A. B. Crombie porque conjuga muy bien todo aquello y de algún modo, como aquí hay un trabajo de órgano de Jan Hammer, de un modo también se hermana con conceptos de música más groovy, por lo menos en cuanto a tímbrica, de lo que hacía Blue Note en los años 60 con el órgano, más allá de que está llevado plenamente a un plano de fusión y de jazz rock. Aquí hay temas acústicos muy bellos también, tocados a piano y guitarra, dos temas que son preciosos, que también representan mucho de la usanza de aquella época porque muchos discos de jazz rock, al igual que lo que pasaba en el rock progresivo, buscaban mostrar también música acústica y eso es lo que hay también acá. Yo creo que Timeless debe estar en una discoteca de guitarristas, más allá de que me lo lleven a una isla desierta, también debe estar en una discoteca de guitarristas de jazz, de guitarristas en general y tal vez en una discoteca esencial de discos de jazz. Aquí está Jan Hammer, todavía en tiempos de Mahavishnu Orchestra está nuevamente Jack Dijonet en batería. Si se fijan ustedes, hemos llegado a esta época y me he saltado o hasta ahora no ha habido discos de pianistas, no ha habido Brad Mildow, no ha habido Keith Jarrett, ni muchos de los otros grandes pianistas y eso obedece exclusivamente a la naturaleza de este video, es decir, discos que uno tomaría para irse a un lugar confinado, pero no porque yo esté hablando de los 10 discos más importantes ni tratando de hacer una compilación, digamos, integradora. Voy a recoger el disco que se fue. Vamos retrocediendo entonces. Inventions and Dimensions Harry Hancock Harry Hancock con Paul Chambers, Willy Bobo y Chihuahua Martínez. Este disco que es de mediados de los 60 es para mí, aún siendo un disco acústico de piano con trabajo y percusión, el inicio, el primer gran antecedente de toda la influencia de Harry Hancock a partir de Headhunters. ¿Por qué digo esto? Porque la percusión latina que hay acá es una percusión latina que en muchos pasajes está generando una especie de percusión de trance, como si fuera un sampleo, no existiendo en aquel tiempo o no siendo algo común. Y a la vez tenemos un bajo que está trabajando muchos pedales en algunos momentos. Todo eso, conceptos bastante avanzados y que le dan una enorme libertad a Harry Hancock para poder desarrollar algo totalmente nuevo en esta época que no se escucha ni en Empowering Islas, ni se escucha en Made in Voyage, ni se escucha en ningún otro disco referencial que uno pueda conocer o tener de Harry Hancock. y solo se proyecta a partir de Headhunters. En Mawandici también hay algo de esto, pero este es el primer, o sea, de hecho, si tal vez estuviera aquí Benny Mopin, tal vez podría ser el primer disco de Headhunters en el sentido de que si hubiese un viento que estuviera también sobre este disco. así que por todo lo que representa históricamente y porque me gusta mucho y porque me entretiene mucho y porque me encanta descubrir ya en ese tiempo al Harry Hancock que uno conoció y que se proyecta hasta Rocket y This is that room. No sé, esta es una pieza pero totalmente referencial Inventions and Dimensions. Luego, este disco no requiere mucha presentación. Lo incluí tarde porque yo creo que no me podría ir a una isla desierta sin algo de la sutileza que ofrece este disco. Gitz Gilbert. Esa es una sesión mágica. Yo creo que como les digo no merece tanta presentación. Es un disco que es muy popular. Es un disco que escucha música que no necesariamente escucha perdón es un disco que escucha gente que no necesariamente escucha jazz como música habitualmente y por eso está también dentro de la lista. Gitz Gilbert. Ahí con las fotografías de aquella sesión. No, no voy a hablar mucho más porque se ha hablado bastante de Gitz Gilberto. Bueno, seguimos procediendo y otro disco que no amerita hablar mucho ahora y tal vez sí amerita hablar mucho siempre. Kind of Blue. Fue difícil considerar, imagínense, ya estoy en el año 59, vale decir que en mi listado y me hago cargo absolutamente no hay disco Blue Note excepto el de Harry Hancock. Ya llegamos al año 59, Kind of Blue, un año prodigioso en la historia del jazz. Kind of Blue estuve entre Milestones y Kind of Blue. Milestones es un disco que me gusta mucho también. Ya están Cannonball Adderley y John Coltrane en ese disco juntos que son un tándem importantísimo como para lograr el sonido que se generó aquí en Kind of Blue. Pero como no tengo discos de pianistas de lo cual me hago cargo también gustándome mucho los discos de piano y teniendo muchos discos de tríos de piano o de pianistas junto a otros vientos siendo el líder del piano decidí quedarme con Kind of Blue por Bill Evans porque aquí está Bill Evans y no tengo tampoco entre estos 10 discos ni Sunday at the village vanguard ni alguno de los otros discos que son clásicos de Bill Evans. Así que Kind of Blue tampoco es un pues hay cientos y cientos y cientos de referencias y videos sobre Kind of Blue en YouTube y blogs y textos y libros escritos y ediciones cual más cara y bootlegs de este disco así que tampoco es un disco en el que profundizaré el día de hoy. Un poco tal vez me tengo que hablar pese a que ya lo he mostrado aquí en el canal obviamente son todos discos muy importantes para mí así que The Shape of Jazz to Come o Nate Coleman. Pasa tiempo a veces en que no escucho este disco y cuando no lo escucho en cierto tiempo curiosamente deja de tener deja de guardar el impacto que otras obras a lo mejor tienen de una forma permanente por ejemplo para mí Timeless este disco tiene un impacto permanente indeleble pero me pasa con The Shape of Jazz to Come que se me olvida y es una enorme fortuna porque cuando lo vuelvo a escuchar vuelvo a comprender y a sentir claramente por qué es un disco tan importante para mí y por qué es un disco tan importante en la historia del jazz no es un disco difícil de escuchar a día de hoy es un disco alegre con algunos temas dramáticos pero en general mantiene esta alegría de Ornett Coleman esta festividad folclórica aquí está Ornett con su Grafton su saxofón de plástico voy a hacer una referencia a eso no era porque fuese un mal saxofón son saxofones que sonaban muy bien lo único bueno e incluso la publicidad de aquella época era que si el saxofón se caía y se rompía uno podía comprar un cuerpo nuevamente porque no iba a ser caro como les digo esto es música muy fresca para muchos críticos y dentro de una línea establecida o la partida del free jazz hay quienes después pontifican respecto a que no es free jazz y eso ustedes saben las clasificaciones fueron algo de lo que prescindieron siempre los músicos de jazz es un ejercicio de críticos y como decía Duke Ellington un crítico es un tipo cuya chica se fue con un músico de jazz Charlie Hayden Don Cherry en trompeta aquí está Billy Higgins si no me equivoco es el batería sí y Ornett Coleman creo yo que es un disco que hay que hay que conocer y una música a la que hay que exponerse y perderle digamos el miedo que a veces se tiene sobre la música de Ornett Coleman a día de hoy mucho de lo que se hizo después está influenciado de algún modo por Ornett Coleman Schofield Michael Brecker incluso en cierto modo músicos que he mencionado aquí dentro de este listado y para terminar no me podría ir a una isla sin llevarme Bebop y decidí seleccionar este disco de Quintet Live at Macy Hall es un disco que recoge me gustaría tenerlo en vinilo es un disco debut el sello la editora en aquel tiempo de Charles Mingus está bastante bien grabado para hacer un registro en vivo del año 50 y 53 fue grabado en un concierto en Canadá que recogió un momento muy especial porque están las figuras claves del Bebop de este movimiento de los años 40 totalmente maduras totalmente consolidadas y tocando juntos y está Bud Powell tocando junto a Charlie Parker y eso no era común porque Bud Powell no le tenía aprecio a Charlie Parker en una época en que todos consideraban a Charlie Parker el músico padre del movimiento de Bebop o uno de los padres Bud Powell tenía su propio orgullo y era un sujeto que nunca mostró realmente aprecio por Charlie Parker o la valorización que tenían los otros músicos hacia él no Bud Powell no uno puede entender porque probablemente Bud Powell también considere que su aporte es tan sustancial como el de Charlie Parker y es verdad y voy a decir algo aquí y si es que no es mayor en qué sentido el fraseo de Bud Powell es mucho más sorprendente las líneas son mucho más innovadoras puede ser que a lo mejor uno ha escuchado tanto a Charlie Parker ya no estoy hablando mal de Parker ni de Gillespie de ningún modo estoy hablando bien de Bud Powell que se entienda entonces ellos fueron como quinteto a grabar allá Charlie Parker grabó con un saxofón de plástico un Grafton también porque no había llevado saxofón y ese fue el saxofón que le pudieron ofrecer allá y están todos tocando muy bien está bastante bien registrado y aquí está Charlie Parker DC Gillespie Bud Powell Charles Mingus bajista y quien se encargó de la captura y Max Roach en batería como les digo no me podría ir sin vivo puro a la vena así que es aquello ¿vale? y este es el disco final de los 10 que me llevaría a una isla desierta así que ahí está el ejercicio ahí está el desafío de Ricky Rock espero que esto los haya entretenido comentenme si hay alguno de estos discos que ustedes se llevarían porque muy probablemente cada uno podría tener 10 discos distintos ¿sí? entendiendo como les digo que no es tratar de hablar de los 10 discos más importantes ni más influyentes ni los que con los que uno debe partir mucho menos solo los que en este momento son tan importantes para uno por diferentes razones que uno los seleccionaría de un modo especial para un confinamiento imaginario espero que nos sigamos viendo que estén muy bien y ya habrá más videos de surcos de jazz adiós y ya habrá más videos